Oye wey, cacas con este pedo wey, te acuerdas del video que apenas subimos de la guardia de prisiones wey, que se está clavando a un vato ahí encerrado wey, bueno cabrón, nos acaba de llegar la otra parte wey, la segunda parte de este pinche video, en esta parte wey del pinche video, pues ya están vea pum, ya están ahí clavando, paz, 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 el vato le empieza a dar y rico wey, paz, 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 la vieja empieza a gritar a camada, más acá, más, como se dice, más la hora wey, vea, empieza a hacer más ruido, entonces entre él y el vato que está grabando wey, pues le tapan la boquilla a la wey, le tapan la boquilla y el vato le está dando pinche martillazos, paz, 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 no, pues ahí están en chinga wey, y luego como que el vato se cansó y luego ella le dice, sabes que, ve y siéntate papi, ve y siéntate, entonces el vato como que, ah no, pues arre wey, va y se sienta wey, pum, se sienta al vato, y ella va y se sienta arriba y le da unos pinche y centones riquísimos wey, la neta, paz, 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 y la neta wey, pinche y vieja está bien buena, la neta wey, si tú estuvieras en esa posición wey, si le das matracas a la vieja, si o no wey, bueno, punto y aparte, entonces llega ahí, se sienta y pum, pinche y centones wey, paz, 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 wey, como por un minuto wey, un minuto casi dos, y entonces, el otro wey que está grabando, no, pues ya ves, estamos, todavía los están guachando ahí, la chingada, entonces para el parecer wey, alguien pasa por ahí wey, por la pichi, por la puerta del aseado, y como que ya se paniquean wey, y luego el vato del que está grabando, nada, 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 nada va a pasear, nada, nada va a pasar, ustedes tranquilos, ustedes tranquilos, pero ya como que se escamaron, y ahí paran wey, paran de echar pata wey, el video, ya sabes donde lo vas a guachar, en la X cabrón, pa que vas y lo guaches wey, y que no se te olvide, mandarle este video a tus pichos compas wey, agua raza.